... Si elecciones en Boca, este domingo va a ser uno de los hechos centrales del fin de semana sin duda en la República Argentina. Y con Juan Carlos empezamos a contarles qué puede pasar en la bombonera. Finalmente llegó el momento, ¿no? Después de lo que sucedió, idas y vueltas, presentaciones en la justicia. O sea, finalmente decide la Corte que vayan a votación, más allá del veredicto anterior de la jueza. Estamos hablando de la doctora Alejandra Abrevaya. Bueno, la situación concreta es que la oposición presentó un recurso como para que voten separados. Y esto sí es algo que cambió el cuadro de situación de las últimas horas. Que tiene que ver con que esas 13.000 votantes que están en esas urnas, esas urnas vayan separadas. Separadas. Justamente dentro del mismo recinto, claro está, como lo marca la ley, pero separadas para tener la posibilidad de contarle en caso de necesitar. Porque recordamos que si supera los 13 para un lado o para el otro, cualquiera de los dos que se imponga en el comicio, no va a ser necesario contar. Pero si hubiera una diferencia menor, es probable que la oposición insistiera ante la justicia en el mismo reclamo. Exactamente, la oposición. Y en esto sí le ha dado lugar la jueza. Es lo último que ha cambiado, lo único que ha cambiado prácticamente después de la decisión de la Cámara de Apelaciones que le dio la posibilidad a Boca de votar el día de mañana. Allí en el mapa vemos las tres carpas ubicadas en el césped de la bombonera. Exactamente. Bueno, las calles Irala, Suárez, como habíamos dicho a lo largo de toda la semana, por Branson también, las tres carpas. Digamos, esto facilita el ingreso porque no hay distintos lugares, sino que todo se centraliza en el estadio, en la bombonera y en el campo de juego. Esto tiene un atractivo, lo que mencionas, el campo de juego, porque el votante, socio de Boca, va a tener una de las pocas oportunidades en su vida de caminar por el césped. Pizarra la bombonera, exactamente. Quien no la pisó va a tener la posibilidad. Poquito de pasto, estuvimos ahí hace un par de semanas cuando se frustró la chance por primera vez. ¿Habrá alguno que se haga y se lleve un poquito de pasto? Y está cortito el pasto, te digo que va a tener que llevar un poquito más fuerte, un poquito más de tierra, ¿no? Pero bueno, está todo dado como para que no suceda eso, sino que no puedan... Es justo en el perímetro del campo de juego. Además, informaron que todo el pasto será levantado después de sacar las carpas y van a poner un nuevo... Seguramente, seguramente porque esto lo preveían después del dispositivo que significó, más la colocación de unas placas para que justamente no se pueda llegar en ese lugar al pasto y pueda caminarse tranquilamente. No se camina sobre el campo de juego, sino sobre una plaqueta que está a centímetros, pero esto genera un deterioro, lógico. ¿Miley, el presidente, va mañana a votar? Se supone que va a estar el presidente, el flamante presidente de la nación, Javier Milei, entre los votantes. Y también Martín Palermo, que ya aclaró que Platense se vuelve directamente cuando... Vamos a estar dando detalles de lo que va a ser la final de la Copa de la Liga entre Platense y Central. Esto va a ser en Santiago del Estero a las 21 horas. Vuelve inmediatamente el plantel y mañana Palermo también va a estar entre los votantes de élite. Si se quiere, ya sabemos que tiene el ofrecimiento concreto de parte de la oposición de Andrés Ibarra y de Juan Román Riquelme para ser el entrenador. ¿Sabés quién ya estuvo ahí recorriendo la bomba? Sí, me lo imagino. A ver, presentala, presentala, porque no se le escapa a nadie. Laurita, vas y te hace hablar. Laura Mayor, que vamos a verlo. ¿Cómo crees que va a salir todo esto? No sé, no sé. La verdad que no sé. ¿Qué opinas de Riquelme? ¿Qué opinas de todo este proceso judicial que ha habido? Riquelme es el ídolo histórico de Boca y Macri también nos dio la mejor época de Boca. Es un duelo bastante complicado para el hincha, pero esperemos que salga lo mejor para el club. ¿Votamos mañana? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Aguante Riquelme. ¿De dónde viene? Yo de Morri. A ver, las chicas. De Santiago del Estero Capital. ¿Cuántos van a votar mañana en familia? Y me voy a votar al apoyo del Kremlin. ¿Cómo crees que va a salir esa votación? Para mí va a ganar Riquelme. ¿Por qué? Porque es lo más popular que hay. ¿Y qué opinas de todo lo que pasó, ese entrevero judicial, político? No opino nada. La verdad me da bastante igual. Así que no... Siento que va a ganar Riquelme porque es el más querido y ya está. La gente va a preferir siempre al jugador estrella antes de que a un empresario y va a ganar él. ¿Y con la camiseta de Boca? ¿De dónde se ha venido? Orgullo, Santiago del Estero. ¿Has venido para votar? Venido a ver y ve que votamos. Mañana, mañana escucha... ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Esteban. Esteban, mañana no duerma la siesta, venga a votar, ¿eh? No duerme. ¿Tampoco? Despiertes, espera ver el triunfo de Riquelme. ¿Usted es verdaderamente santiagueño y no duerme en la siesta? De alma, no, doblemos. Pero hay una acción de fuerza por Boca. ¿Cómo va a salir? ¿Cómo cree? Riquelme primero. Bueno, pero va a ser bien la elección, va a resultar bien. ¿Y es la elección justa? Riquelme gana. ¿Qué sería lo justo? Votar con el corazón. Bueno, ¿sabe quién vota mañana también, no? Riquelme para mí, no hay otro. ¿Elecciones mañana? ¿Cómo sale? Riquelme. ¿Gana Riquelme? Sí. ¿Usted es París? Sí. ¿De París al mundo? De Marsella. Marsella, qué hermoso la costa, ¿no? Más fútbol que París. Más fútbol que París. Bueno, le gusta Riquelme, entonces. Bien, pero no solo en Boca hay elecciones mañana, también otros varios clubes, entre ellos un grande como San Lorenzo de Almagro. Exactamente, bueno, para los números en cuanto a los votantes, que es importante, ¿no? decir cuántos van a votar, cerrando el tema Boca Juniors, 94.188 los votantes habilitados para una elección. La verdad que un número sin igual, no importante, donde seguramente dicen hay una exigua diferencia de uno hacia otro, va a ser muy reñida la elección. Se espera una alta concurrencia de votantes. Exactamente. San Lorenzo de Almagro, mirá, 43.867 los votantes habilitados con las cuatro listas que le estamos ofreciendo. Con Sergio Constantino, que obviamente lleva la posibilidad en San Lorenzo de Almagro como bandera de Juan Mercier y de Sebastián Torrico, dos símbolos importantes que tuvieron que ver con la consagración de la Copa Libertadores de América. Marcelo Moretti, Néstor Ortigosa, bandera también, Néstor Ortigosa que tomó otro camino, pero también tiene prácticamente el mismo nivel de identificación. Y hasta quizás más, ¿no? En cuanto a lo que fue como símbolo de esa Copa Libertadores de América tan ansiada por la gente del ciclón. César Francis es actual miembro de la minoría en la comisión directiva. Y por último, Marcelo Culotta, hombre que tiene que ver, como lo dice su camiseta, sí, a la rezonificación, tiene que ver con el laburo, el trabajo constante para que San Lorenzo pueda definitivamente decir que es de Boedo y que vuelve a ese viejo estadio. Hoy lo tiene el supermercado todavía, ya lo ha conseguido San Lorenzo de Almagro para la construcción de lo que significa un hecho o un sueño hecho en realidad por la gente del ciclón. Así que Boca, San Lorenzo y ¿qué otros clubes votan mañana? Tigre tenemos también con novedades importantes porque justamente esta cara no la va a ver más el socio que vaya a votar en el día de mañana. Estamos hablando de Lucas Pusineri que llevó a cabo, es verdad, la salvación de Tigre, pero Tigre sufrió más de la cuenta. Tiene más derrotas que victorias en lo que fue el final del campeonato. No empezó tan comprometido y terminó seriamente comprometido. Esto directamente cayó sobre los resultados y en consecuencia lo que fue la decisión final porque hoy en horas de la tarde dejó de ser el entrenador de un Tigre que va a tener también elecciones. Claro, entre el hecho de la elección presidencial que antes Boca, que después no pudo porque se frustró. Bueno, todos congeñaron en que haya elecciones, prácticamente los clubes, porque también en el ascenso deportivo Morón y Nueva Chicago van a tener acto electoral junto a Tigre y a, como dijimos, San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors. Todos los equipos del fútbol de primera división con acto electoral y con nuevo presidente, ¿no? Porque más allá de que cambien quizá o que no cambien la línea política, sí los referentes son otros, ¿no? Bien, en minutos prometemos, Juan Carlos, todo sobre la final de esta noche y una mesa deportiva como siempre entretenedimos. Pero imperdible con cosas lindas y algunas de las otras. Ya venimos.